No, yo tengo cuatro y entonces que estoy ahí y cuatro aquí y fijo que me dio a correr que tiene el Espíritu que tiene el Espíritu que tiene el Espíritu que cuando me toca ¡Aleluya! 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 Ni te puedo tocar no ha llegado el momento Y a veces en mi afán creo que ya no estás pero vuelvo y te siento y cuando me drogas con mi santo escribir yo lo canto y quiero ir Y cuando me tocan con tu santo espíritu, yo lo canto y tiemblo. Y cuando me tocan con tu santo espíritu, yo lo canto. Yo lo canto y tiemblo. Yo lo canto y tiemblo. Y cuando me tocan con tu santo espíritu, yo lo canto y tiemblo. Y cuando me tocan con tu santo espíritu, yo lo canto y tiemblo. Y cuando me tocan con tu santo espíritu, yo lo canto y tiemblo. Yo lo canto y tiemblo. Yo lo canto y tiemblo. Y yo lo canto, yo lo canto. El punto es que llegue. Mira, es más ligero que llegue allá. 1221 de Procabio, la iglesia, adiós y a toda la gloria. La pastora se veca y el pastor ya su actividad. Están invitados todos los días. No, jueves, pero todos los días no. Bueno, los martes, los jueves y los domingos. El domingo. Self-promotion. Están todos invitados. Y mira, hay días que se le dan sus sandwichitos y cosas así. Con café. Hay dos alimentos. Hay alimentos para el estómago y alimentos de Dios. De la Biblia, ¿ok? Se le da Biblia ahí para que se le da alimentado ahí. El que no quiera la alimentar, bueno, que venga la próxima y se le da de nuevo. En el A, porque poco a poco se le entra. En un speaking English too, ¿ok? Y en el A, si se le ve ese inglés también. ¿Y en el A? Allá viene a los morenos a escuchar la palabra. Mira eso. ¿Cuál dice? Yo vengo a que te hace la pregunta que digo ahí. Y ahí que estoy diciendo un pan de veces. Pero viene. El punto es que llegamos a la iglesia, ¿vale? Y el que le ciega la puerta a uno. Eso quiere decir que hay otra madre. Pero a esta iglesia no se le ciega la puerta a nadie. El que no llegó es el que no quería ir hasta la calle. El que no quería estar por una changuería, lo que sea. Oye, este... 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 Ahí querimos a todos. Y los pescados, los pescadores, más ni hielo los querían. Yo creía que se iba a llevar con José. Ahí está haciendo a todos. Cuando José estaba aquí, lo cayó. No, porque en esta casa que mande a doy yo aquí, que habla, estoy... Estoy hablando ahora, para qué... Oye, este... Oye, este... Oye, este... Espera, tú, baby. Espera. Aquí, aquí, aquí... He don't get away. He don't get away. I don't think it's like... Okay. He's like, are you playing around this now, man? Yeah, he's alive, man. Yeah, he just love that night. Yeah, he's in a la tarde. Am I alive? Am I alive? Que Dios los bendiga a todos. Merry Christmas. Y si llegan a Happy New Year's, a Happy New Year's también. Porque uno no sabe cuándo viene Dios, porque yo no lo sé. Y nadie lo sabe. La cosa es que Dios lo sabe. Y si no... Y si llegan, como quieran, Happy New Year's. La cosa es que si no me tienen haciendo esto, que yo no les sabía. Merry Christmas. Y Merry Christmas también. Y otra cosita era. Yo no sé lo digo. Te faltó el de Pedina, Vira. Te tengo que calentarme, pero que me tome el camino. Bueno. Que le decía a ti? La Vizca, Vira. Y son más. La Vizca, Vira. Aquí sí ha faltado a la Hermana Bendito a la Viejita. Luz, luz, luz. Oh, my God.